Música Bueno, lo primero, buenas tardes, ¿qué tal ha ido la experiencia en esta segunda temporada? Pues ha ido muy bien, yo la primera no estaba, entonces no te puedo contar y en esta segunda temporada ha ido todo muy bien, la verdad ha sido un rodaje que hemos disfrutado mucho, ha sido, yo tengo una participación con un personaje que entra y sale pero ha sido un rodaje intenso, pero me lo he conocido a mucha gente que no había coincidido con ella y muy bien ¿Y qué ha ido tiene ese personaje? Pues es una tía que cree profundamente en lo que hace, es una jueza que... pero bueno, no tiene nada que ver conmigo O sea, nada, pero ¿qué podría encontrar de ella? Pues bueno, pues que es perseverante igual, ¿no? La perseverancia ¿Y algún momento del rodaje o incluso alguna frase de tu personaje que puede englobar un poco a lo que viene siendo esta temporada? Al narcotráfico no se le vence con diplomacia Me gusta Me gusta hasta decirla, tío, es que tengo un poco de frío Bueno, pues entonces, para terminar ya un poco, tenemos los Goya a la vuelta de la esquina Mójate un poco, ¿quién crees que va a ganar? La era La era Esperemos ¿Y como mejor película? No lo sé, no lo sé Yo tengo, no lo sé La verdad es que no Yo creo que puede ganar las bestas Pero no lo sé, no lo sé A mí Cinco Lobitos también me ha encantado No sé, es que no lo sé Vale, entonces has dicho Todas las que están nominadas, o sea, hay unos trabajazos este año impresionantes No lo sé ¿Y has dicho Azaera como posible ganador, actor, pero como actriz? Esta mañana haciendo el yanke, tío, hemos estado toda la mañana hablando de esto Y evidentemente yo creo que se lo merece, creo que este es su año y no sé Yo creo que también, ¿y alguna actriz? Es que todas hacen muy buen trabajo Te estoy poniendo en un aprieto Sí, me estás poniendo en un aprieto, pero además, no, te lo digo realmente Es que creo que cualquiera de las que se está nominada se lo merece Seguramente, porque muchísima profesionalidad como la que tienes tú a la hora de no saber mojarte en esa pregunta Pues muchísimas gracias, mucha suerte con el estreno de la segunda temporada Y bienvenida a la serie Gracias, muchas gracias